Con un aquafitness solidario, el complejo de ocio, deporte y salud La Piscina contribuyó ayer con el grupo Médula para Natanael, un evento que se desarrolló en dos turnos y que fue todo un éxito. La verdad que tuvo mucho éxito, tanto el horario de la mañana como el de la tarde. Aproximadamente tuvo una aceptación y un aforo de 25 o 30 personas, con lo cual hubo un total de participación de 60 usuarios y no usuarios de la instalación que la verdad que se quedaron muy contentos y agradecer por mi parte como responsable de la instalación toda la aceptación que ha tenido, no solo por parte de los que participaron en el evento en sí, sino de los que participaron en ofrecer el donativo y no participar en el evento, que ya eso también es un agradecimiento de cara a la familia de Natanael Mayor. Una actividad deportiva y divertida organizada con un fin solidario, puesto que la recaudación iba íntegramente para la familia de este pequeño que se encuentra en Madrid a la espera de un trasplante de médula.